El suroeste de Antioquia es quizás la subregión con más dificultades en las carreteras. Continúa el cierre total en la vía Camilo Cefredonia y en la Urrao Betulia, el puente de Belombolo continúa con paso restringido y el deslizamiento en el sitio La Huesera permanece. Además hay pequeños derrumbes que obligan a paso restringido en la vía a Ciudad Bolívar y en la que comunica a Belombolo con Santa Fe de Antioquia. La vía a la costa norte también continúa cerrada por deslizamientos en Llanos de Cuivá y tiene otro cierre total entre Caucasia y Tarazá. En el nordeste hay problemas en la conexión con Santo Domingo y derrumbes en Las Vegas del Porce que mantienen el paso a un carril.